titulares de los periódicos de Bolivia miércoles 24 de febrero de 2021. La razón. La central obrera boliviana debate su posición entre demandar un aumento salarial o reivindicar estabilidad laboral. Se activa el plan de vacunación con las 500.000 dosis chinas. Del Castillo, solo un grupo de policías fue servil al golpe. Violencia y gases en el paro. Los muchos diplomáticos de carrera vuelven a gasificar la marcha de tres sectores en la paz. De vuelta a los cielos. Manfred pierde un recurso y el Tribunal Supremo Electoral revisa habilitación. El deber. 150 diplomáticos de carrera son echados en tres meses. Santa Cruz recibirá 176.234 dosis de vacunas y colocará unas 2.500 cada día. Cocaleros y normalistas son reprimidos en nueva protesta. Siguen los bloqueos productores y gobierno negocian. Página 7. Ingresos de mi teleférico caen en 55% el año de la pandemia. Vacuna China irá a sanitarios y primer grupo de riesgo. Denuncian el despido de unos 100 diplomáticos de larga carrera. Feliz vuelo rumbo a la libertad. La patria de Oruro. Socias de un arpo exponen sus trabajos debordados con la temática carnaval de Oruro. Médicos intensificarán movilizaciones en rechazo a la ley de emergencia sanitaria. Municipio, kilo de leches y, alimento complementario en veremos. Segip inicia campaña para renovar licencias de conducir en el transporte federado. Artistas exigen el pago de premios del Concurso Nacional de Artes Plásticas. Correa del Sur de Chuquisaca. Chuquisaca y Potosí anuncian bloqueo de caminos, piden promulgación de ley. Advierten con sancionar a médicos. El doble infanticidio puso a Chuquisaca en un triste primer lugar. Bolivia vuelve a superar 1.200 casos tras 11 días. El Potosí. Las vacunas contra el coronavirus llegarán en la primera quincena de marzo, dice el SEDES. Avión de BOA que transporta 500.000 vacunas chinas ingresa a Espacio Aéreo Boliviano. Hoy se aplica el examen de residencia médica para formar especialistas. Preven construir 1.600 viviendas sociales este 2021 en el departamento. El país de Tarija. Contratos, gobierno excluyó a 150 profesionales para COVID-19. Más de 4.000 pequeñas empresas no renovaron su licencia en la alcaldía. Alfonso Lema arma comisión para la transición de mando. Ozonoterapia y su eficacia para tratar a pacientes con COVID-19. El diario de la paz. Continúan sin respuesta a protesta de los oyeros. Impresión de papeletas de votación están en curso. Fuerzas armadas y policía vuelven a controlar bioseguridad. Dos cóndores andinos vuelve a su hábitat. Opinión de Cochabamba. Decisión de Tribunal Supremo Electoral sobre Reyes Villa se hace esperar y tensión sube. Encuestas dejan a candidatos molestos y desmoralizados. Pruebas gratis. Hay dos maestros con COVID en cada colegio y magisterio reporta al menos 10 muertos.